Noche Santa, Noche de Paz, todo está en calma, todo brilla. La celebración de la Navidad nos invita a ser mensajeros de paz y testigos de fe. Al reunirnos en torno a la escena del pesebre, presentamos nuestras esperanzas al Niño Jesús. El Belén de hoy es el corazón humano. De manera especial, en esta Navidad les invito a recibir al Niño Jesús en su corazón. En esta noche, silenciosa y santa, nuestro Dios está especialmente cerca de nosotros mientras honramos el regalo de su Hijo. En los últimos meses, he recorrido nuestra diócesis como parte de la iniciativa Reflexionar, Renovarse, Alegrarse. Estoy agradecido por su respuesta y por todos los que han participado y compartido miles de comentarios y acertadas opiniones. Agradezco la oportunidad de escucharlos. Mientras continuamos juntos nuestro camino, coloco sus pensamientos y sus sueños para nuestra iglesia en el pesebre de esta Navidad. Con confianza miramos a Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, para que nos guíe. Rezo para que ustedes y sus seres queridos tengan una Navidad muy bendecida. Gracias por sus oraciones, por mí, por los sacerdotes, diáconos y hermanas religiosas que sirven en la diócesis de Sevana. Que nos encontremos cada día en nuestras oraciones y alegremos en el Señor, no solo en esta noche silenciosa y santa, sino siempre. ¡Feliz Navidad!